Nosotros en el 98, 99, discutíamos con los compañeros y decíamos, bueno, va a haber 20 años de neoliberalismo. No había ganado Tabar en Uruguay, nosotros decíamos, no lo van a dejar ganar. No había ganado Lula, Chávez, era una incógnita. Entonces decíamos, va a haber 20 años de neoliberalismo, tenemos que prepararnos para resistir, tenemos que formar cuadros, acumular experiencia, ocupar el territorio. Pero ni de casualidad nos imaginábamos gobernando, ejerciendo la soberanía popular desde la presidencia de la Nación. Hoy los dos principales países de América del Sur son presididos por dos compañeras, que hoy Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner sean presidentas sin dudas que representan una imagen simbólica para celebrar, como lo es que un indígena como Evo Morales sea presidente de Bolivia, un militar de izquierda en Venezuela, un economista que se formó en las universidades de Estados Unidos, que por una beca fue a estudiar a Bélgica y conoció a una belga con la que se casó y entonces la derecha ecuatoriana decía allí tenemos un futuro candidato a presidente de nuestros intereses. No, se formó en Estados Unidos, con esa beca siguió formándose en Europa y hoy también es un presidente que pertenece al campo nacional y popular, como es el caso de Rafael Correa. Lo que representa ese Tupamaro, al que recordamos con tanto cariño Pepe Mujica hoy, conduciendo los destinos de Uruguay. Si algo uno tiene que reconocerle a esta etapa es que hoy la política volvió a ser un generador fundamental de sentidos y desde allí es donde se ha producido tal vez la principal colisión entre la política libre y las corporaciones económicas y sus expresiones multimediáticas. Bueno, nosotros hoy está claramente planteada la disputa entre el capital y el trabajo y esta es la pelea que se viene y es el intento del capital, estén donde estén, estén en el campo, estén en la industria, estén en el sector financiero o en los multimedios de comunicación. La disputa hoy es por si la Argentina va a ser como nosotros queremos que sea, con Cristina, con Néstor, un país para todos, con trabajo, un país con buenos salarios, un país con derechos. Este es el gobierno del trabajo, este es el gobierno del derecho, este es el gobierno del derecho a la asignación por hijo, pero también el derecho previsional. Dos millones y medio de compatriotas incorporados al sistema previsional. Es el gobierno del derecho a la educación, más del 6% del Producto Bruto para la educación pública, es el gobierno que ha construido más de 1.200 escuelas, de las NERU, es el gobierno que ha repatriado a nuestros científicos, el gobierno que ha planteado la ley de educación técnica. Entonces, hoy la disputa es por sostener este derecho del pueblo, este gobierno, y sobre todo por frenar el avance de las corporaciones económicas que hoy están, no están en retirada, sino que están a la expectativa, están derrotadas en términos electorales, pero están vitales en términos permanentes de tratar de hackear la voluntad popular. de la ley de educación pública.